El huracán Bérel se fortaleció nuevamente a categoría 4 el lunes por la mañana mientras avanza por las islas de Barlovento amenazando a varias comunidades isleñas con marejadas ciclónicas, vientos violentos e inundaciones repentinas potencialmente mortales. El lunes por la mañana, Barbeidos, Granada y Trinidad y Tobago experimentaron los efectos del huracán Bérel. Las áreas de San Vicente Las granadinas y Granada tienen el mayor riesgo de ser impactadas por el centro de la tormenta. Aunque el ojo del huracán podría no llegar a la costa, Bérel aún provocará daños graves en las islas cercanas. El huracán Bérel permanece como un peligroso huracán de categoría 3 en la madrugada de este lunes avanzando justo al sur de Barbeidos y se espera que atraviese las islas de Barlovento esta mañana. El Centro Nacional de Huracanes advierte que se anticipan vientos huracanados potencialmente devastadores, una marejada ciclónica peligrosa y olas destructivas cuando ver el pase sobre partes de las islas de Barlovento, San Vicente. Las granadinas y Granada están en mayor riesgo de ser impactados por el núcleo de la tormenta a partir de esta mañana. La marejada ciclónica elevará el nivel del mar entre 2 y 3 metros por encima de las mareas normales en áreas costeras cercanas al punto donde el ojo del huracán toque tierra a sí mismo. Se espera que Bérel deje precipitaciones totales de 49 a 98 milímetros en Barbeidos y las islas de Barlovento hasta esta tarde con posibles acumulaciones de hasta 160 milímetros en algunas zonas, especialmente en las Granadinas y Granada. Es importante mencionar que, aunque los vientos máximos de Bérel han disminuido ligeramente durante la noche debido a un ciclo de reemplazo de la pared del ojo, la zona de vientos más fuertes ha aumentado, por lo que es probable que los peligros del huracán afecten una área más amplia. Los vientos huracanados se extienden hasta 21 kilómetros desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 77 kilómetros. Esumen de las advertencias y avisos. Actualmente, hay advertencias de huracán para Barbeidos, Santa Lucía, San Vicente y las Islas Granadinas, Granada y Tobago. Se han emitido avisos de tormenta tropical para Martinica y Trinidad. Además, hay una vigilancia de tormenta tropical en Dominica, la costa sur de la República Dominicana desde Punta Palenque hacia el oeste hasta la frontera con Haití y en la costa sur de Haití desde la frontera con la República Dominicana hasta Enns de Alnault.